De la noche, de la santa, bailando menos de la piedad Se casaba, regalando un hombre con la murada más feleal Los cuarteles de la rejoba son algún lado sentimental Vaya mulata linda, con la luna llena Pachis, pichis, 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 pichis Vaya mulata linda, de la divisa roja Están mirando el sol, de nuestro reto de amor Baila mulata linda, con la luna llena Pachis, pichis, 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 pichis Vaya mulata linda, de la divisa roja Están mirando los ojos, de nuestro restaurador ¡Bravo! 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 Ahora si tenemos una especialidad de la casa, que sería de la película... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!